No, no hemos tenido ninguna denuncia por suerte, si bien estamos anoticiados del tema por una nota periodística, no hemos tenido denuncias y no ha llegado a nuestro conocimiento que en la ciudad de Corral de Bustos se haya usado esa modalidad. No obstante ello, siempre es bueno aclarar que en general los hisopados acá se están haciendo en el Hospital Pedro Vela y las autoridades son conocidas por toda la gente, toda la población. Bueno, más allá y hablar siempre un poquito de lo mismo, ¿no? Pero remarcarle a la gente que no caigan los engaños, que tratemos de buscar las fuentes oficiales, por lo menos cuando se trata de la información del COVID, ¿no? Seguramente que traten de buscar fuentes oficiales, que busquen en los medios de prensa locales, que nos informan todos los días sobre eso, que hagan una llamada al COE local, a la municipalidad o a cualquier lado, consultando si esta situación en el caso de Darce es correcto, ¿no? Digamos. Hablando de estafas en general, que también una de las que más se vio es la estafa telefónica, ¿no? Como le llamamos vulgarmente el cuento del tío. ¿Cuáles son las recomendaciones para la gente que está en casa, que por ahí hoy nos encontramos más tiempo en casa, más pendiente del celular y hay muchas metodologías de cuento del tío? ¿Cómo hacemos para no caer en este engaño? Bueno, primero que nada hay una situación acá que es de destacar, es que hace mucho tiempo que no tenemos ningún cuento del tío, por suerte, lo importante es siempre no hablar con desconocidos ni darle datos a los desconocidos, es decir, las empresas por lo general no se contactan a través del teléfono a ellas, sino que nosotros tenemos que llamar a la página, por ejemplo, de un banco, de una tarjeta de crédito, que nosotros accedemos, digamos, a través de ese teléfono. No al revés, y mucho menos pedir datos que puedan servir para hacer una transacción comercial. Básicamente, si nosotros no le damos esos datos a los delincuentes, los delincuentes no pueden hacer nada. Mayormente lo que se ve, ¿no?, es esta situación de que cuando uno empieza a hablar, sin darse cuenta, empieza a dar estos datos y te van llevando, y pareciera como que el delincuente tiene información que en realidad uno mismo se la está suministrando, ¿no? Claro, el delincuente lo que hace es hacer preguntas indicativas, que va llevando, como vos decís, entonces te dice, su madre me dijo, y entonces, por ejemplo, le dice, ¿quién es su madre? Y entonces uno por ahí termina dándole el nombre de su madre, entonces el delincuente ya se hizo de ese nombre y entra en otra confianza. Por eso es clave no dar respuesta a ninguna de esas cuestiones. Y en caso de que suceda la estafa o que se encuentren en una situación de estas, inmediatamente hacer la denuncia, ¿no? Sí, pueden venir acá a hacer una denuncia, porque eso es una tentativa de estafa, por más que no se haya consumado. Pueden consultar en la asesoría letrada, pueden incluso llamar al 101. Hay distintas vías para poder sacar la duda de la persona, para ver en qué situación está, si fue una tentativa de estafa o no, digamos. Y hablando de otros tipos de estafa, como por ejemplo la que se dio hace algunos días atrás, con la compra de un vehículo en donde se utilizaron cheques falsos, también esto, apenas uno se da cuenta de que podría incurrir en una estafa sin saberlo, porque a lo mejor puede estar sospechando de que es una estafa, también puede acercarse. Por supuesto sí, puede acercarse y hacer una denuncia. En realidad la gente puede denunciar, la persona denuncia lo que ella cree y nosotros investigamos y vemos si el delito es así o no, si hay una tentativa, si hay un delito consumado. Nosotros nos corresponde la investigación, la gente nos pone en conocimiento un hecho. O sea, al principio la gente no lo conoce, pero cuando apenas lo conoce puede venir a denunciar. Incluso antes puede venir a denunciar o puede venir incluso a lo mejor a consultar que le pareció algo extraño y ponernos en conocimiento de eso. Obviamente cualquier tipo de material probatorio, llamada telefónica, lo que tenga, sirve también para que ustedes puedan esclarecer el hecho, ¿no? Por supuesto, el material probatorio, después si le entregó cheques o plata o lo que sea, también es producto de la investigación. En el tema de los cheques, hay que, digamos, es un giro comercial muy común y bueno, se recomienda siempre controlar todos los sellos, todas las cuestiones de seguridad que tienen los cheques y ver bien los números que no estén adulterados y esas cuestiones. En caso de que alguien se dé cuenta, por ejemplo, de que el cheque puede llegar a estar adulterado, ¿qué conviene hacer primero, avisar al Ministerio Público o a la entidad bancaria? Primero, o sea, primero nosotros, si nos ponen en conocimiento nosotros de que tienen un cheque adulterado, nosotros lo vamos a secuestrar y le vamos a avisar mediante un oficio judicial a la entidad bancaria. O sea, que ustedes pueden tomarse esa atribución, digamos, de avisar a la entidad bancaria. Y si la persona, digamos, elige o va a cobrar y ahí se da cuenta, la entidad bancaria va a retener el cheque y nos va a avisar a nosotros mediante un oficio, también poniéndonos en conocimiento que ha retenido un cheque que tiene una orden de no pago.